Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo a mi canal que se llama Westland Survival Es un juego del estilo de Grim Soul, que lo sigo jugando poco pero lo estoy retomando y Last Day on Earth Entonces vamos a entrar en mi casa para que veáis, pero esto está ambientado en el lejano oriente Está bastante bien, los gráficos están bastante chulos Soy un nivel muy bajo, creo que soy nivel 26, estoy comenzando recién Esta es mi base, la tengo que cerrar No voy a hacer tutorial porque no es un tutorial, pero bueno, para que más o menos veáis mi base Este es el de tela, vamos a editarlo un poco Estaba pensando yo editar este, este de tela Moverlo Así por ejemplo, no, no, espera, vamos a ver Este de aquí lo quiero quitar ¿Lo puedo quitar? Es cierto que es con un clic, vale, un clic aquí, listo Aunque creo que este Lo que vamos a hacer es ponerlo aquí Girarlo Ok Este que está aquí, girarlo Un poquito mejor Este que está aquí, moverlo para acá Girarlo así Vale Medicamentos y tal Este es para hacer armas Vale, pues como dije no voy a hacer un tutorial Pero sí más o menos que vayáis conociendo un poco mi base ¿Qué tengo? No recuerdo cómo iba Vale, voy a vestirme Vale Más o menos estoy viendo lo que tengo Porque No lo había jugado por algo de tiempo A ver No tengo más nada de ropa No, más nada de ropa Vale, pues vamos a poner aquí Un sombrerucho Este lo puedo equipar No, el oro está mejor Vale Ok, entonces A ver Vamos a mover este para acá Así Así mejor Para verlo mejor Así mejor Por ahora Pero no, pero no, pero no Vale Entonces por ejemplo Vemos este Que tiene estas cositas Vale, me compré Una mochila gigante Que la tenían en oferta Este Vamos a hacer Vamos a hacer Estos Metales Dice que hay que terminar Esto de se busca Y para terminarlo Hay que buscar Esta especie de herraduras Vale Vamos a dejar Vamos a hacer algo Esto aquí Las piedras aquí Esto es lo que son piedras allí Vale Tela No tengo nada Yo creo que no tengo nada Vale Pues Lo que me gustaría hacer Es lo de los caballos La caballeriza A ver Que eso va a llevar más tiempo Armadura El establo El establo Ah, ya tengo para hacerlo Perfecto Bueno, mira Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo ahí Vamos a moverlo Vamos a ponerlo ¿Qué tal si lo ponemos aquí? Ajá Espera, aquí Aquí ¿Qué pienso cerrar eso? Ok Mackey A ver Y aquí vamos a hacer una especie de puerta Que vaya para allá Vamos a ver Hacemos aquí una portatilla Este que está aquí Lo derribamos Y la puerta aquí Así Pasamos Tranquilamente Perfecto Vale El establo Pues hace falta todo esto Vamos a ver si tengo estas maderas Yo creo que no tengo Pero bueno Por comenzar Ah Espera Las mochilas Si las tengo Las mochilas Si las tengo Bueno, esto es un juego Como dije Lo estoy jugando en Bluestack Es un juego basado Como en una especie de 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 Last Day on Earth Que también lo he jugado Aunque no últimamente A ver Vale Lo he jugado Aunque no últimamente Como dije Estaba jugando al Crimson Vale Vamos a llevarnos estos Esto lo dejamos aquí Uy Hace falta tantas cosas Todavía Ahora nos recargamos En vida O sea Esta es la vida Vamos a ponerla Ay Las mochilas van aquí Bueno Le llaman aquí Bandoleras Porque realmente Es como una bandolera Tiene poco espacio Vale Vamos a ver Como vamos a ir Para ir conociendo Un poco Vamos a llevarnos Uno de este Otro de este Uno de este Y otro de este Hace falta metales Y esas cosas A ver Que mesa tengo aquí Esta mesa Para subir esto Me hace falta muchas cosas Ey Vamos a hacer unos Unos arquitos Y aquí Esto me viene bien La tela Todavía no puedo Al menos esa Vale Aquí que tengo Nada Bien Habría que cerrar esto Vamos a cerrarlo No hay suficiente material Vale Hay una mesa La forja No puedo hacerlo Me hace falta Tablones Y metal Mesa Alborista Cocina Laboratorio Todo eso me hace falta Bueno poco a poco Soy nivel 26 Somos muy bajitos Vamos a ver que tenemos aquí Es que hay uno Para hacer la comida Vamos a dividirlo Para hacer la comida Y para hacer armas El de armas Me interesa mucho ¿Dónde está el de armas? El de armas Mesa de armas Es aquí Armadura Armadura Este es reparaciones Ah reparaciones Es importante La forja Cocina El volario A ver Mesa La forja Alcar armas de combate Es este Metal Vale Pero vamos a un sitio Donde vamos a conseguir metal La vida que tenemos Da igual Este como dije Que es como Un poco como Grim Soul No sé si lo habéis visto Yo tengo un vídeo En mi canal Por cierto Tengo tiempo Sin subir vídeos Pero bueno Tengo vídeos en mi canal Luego lo apunteo Y vamos a ir A este Por ejemplo Que es Dos Estrellas Por decirlo de esa manera Vamos a correr Porque nos va a dar Cobre Con el cobre Vamos a hacer Los metales Que me hacen falta Para montar La mesa de armas Si estás empezando Debes estar más o menos Como estoy yo A un nivel parecido Lo único que he comprado Bueno Compré unas armas No voy a mentir Lo compré Una cajita de 5 euros Que creo que me pareció barato Traía 3 armas Una de ellas era un cuchillo Que lo puedo hacer Ya he visto que lo puedo hacer Y La mochila Para la mochila Que es esta la que tengo Si me matan La pierdo Si te matan Pierdes todo Pierdes todo lo que tengas Todo lo que tengas Dentro de la mochila Así que hay que cuidarse mucho Entonces No voy a enseñar a pelear Pero si Lo que he aprendido Uh Corre Gracias Toma Perdí mucho tiempo ahí Porque estoy aprendiéndome Las teclas Que les he programado Para el No me voy a excusar Pero es para el Blue Stack Vale Pues vamos a ir sacando Piedra Que es lo que necesito Me he traído Picos y hachas Para la madera Y todo eso Por cierto Me voy a ir curando Esto cuando llega a tope Esto te lo Por lo que estoy entendiendo Va subiendo a medida Que vas matando Forajido Personajes Como ese que viste Allí Humanoides No debe haberlo hecho tope Porque voy a subir de nivel Y ya me lo van a Me lo van a llenar Pero bueno A medida que vas matando Forajido Pues te va subiendo esto Y cuando llega a tope Van todos a tu base Y te En teoría van a cazarte Es lo que no entiendo Todavía no me ha pasado O van a destruirla simplemente No No lo tengo muy claro Vamos a pasar por ello Dentro de poco Vale Perfecto Vamos a ir picando La maderita He dejado de hacer videos He dejado de jugar Por mucho tiempo Buscando algo de inspiración Y este juego Me ha llamado mucho la atención Me ha gustado A la vez que el Grim Soul Por ejemplo Pero el Grim Soul Había parado de jugarlo Hubo una mala racha En un momento dado Y dejé de jugarlo Pero es un juego Que me gusta mucho Igual que este Vale Entonces nos agachamos Eso es un lobo O sea que Una de estas Y un cuchillazo Bueno Dos cuchillazos Me da igual Porque voy a subir De nivel dentro de poco Otro lobo Otro lobo Uno y dos Este cuchillo es rápido Tienes que ver siempre Las propiedades del arma Con el pico Puedes atacar Por supuesto Con las propiedades del arma Por ejemplo En este caso Este dice El ataque 125 Y daño 30 Que por cierto No me he traído Ningún otro Tendré que hacerme más Me equivoqué Pero bueno Como dije Voy a subir de nivel Me lo van a subir Todo a tope Cuando subes de nivel Te dan todo eso Toda la vida a tope Y a nivel que vas Perdón A medida que vas subiendo De nivel Te suben La cantidad de vida Algo suena A veces me fallo El blue stack Con los controles Toma Y bueno Lo importante es Sacarles a ellos Lo que tengan encima Lo que dropean Ok Vamos a ver Que tiene Esta de aquí Ya lo vimos ¿No? Si Ok Mmm Me equivoqué otra vez Por lo que tengo entendido Aquí te sale Una carita de lobo Cuando te acercas Es que los puedes tomar Pero yo no puedo todavía Arma rota O sea Ya no tengo cuchillo Tengo que hacerme Tu cuchillo Hacerte un cuchillo Es fácil Te metes aquí Y dice Crearlo Y luego pues Te lo pones en El bolsillo De la camisa En teoría Vale Vamos a seguir picando Necesito estos metales Muchos 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 Un vagabundo Que vendrá rápido Los vagabundos Corren Yo prefiero enfrentarme a ellos Total Como me van a subir Esto a vida Esta vida a tope Entonces bueno Me enfrento y ya No me mata Por ahora Es verdad Que no me han matado En mucho tiempo Una vez me mataron Me descuide Lo dejé El personaje ahí metido Y me fui a hacer algo Y cuando regresé Me lo habían matado Lógico Pensé que estaba afuera No Bueno Este es un Bot Que bien Te enfrentas a él Y le quitas Lo que tiene Bien Y me subieron De nivel ¿Veis? La vida a tope Bueno Le quitamos lo que tenga Le quitamos lo que tenga Y dejó una mochila Ay Me salí sin querer Me salió sin querer Pero bueno Una cosa Cuando estés bajo de vida No es el caso ahora Estaba con la vida a tope 3, 5, 6 Pero cuando estés Bajo de vida Te sales Si te están persiguiendo O si estás inseguro Y Te alimentas Te curas Una manera de curarte Es alimentarte Por eso lo digo De esa manera O te pones vendaje O lo que sea Pero te puedes salir Y hacerlo Luego puedes tomar la decisión Si volver a entrar O bien irte A tu base Cada movimiento De un sitio a otro Pues te gasta energía Vamos a enfrentarnos Me da igual Si, si Llora, llora Ok Bueno Vamos a ir gastándonos esto Me gusta estar con la vida A tope Me atacan de todas partes Puedes poner aquí automático Este que dice auto Y él se encarga de picar Ese es todo Lo malo es que él se mueve Y puede ir Aquí hay un enemigo Entonces le mueves a donde sea Y ya lo quitas el automático Vamos a ver que es ese enemigo Un lobo 100 Vamos a darle Un flechazo Y Otro flechazo No sé que le he podido dar Ah, por cierto He subido de nivel Y al subir de nivel Entras en la mochila Y podéis poner lo que queráis Más daño Más velocidad de ataque Más defensa O espíritu Yo voy a poner espíritu Porque sé que cuando llegue Una cantidad de espíritu Necesaria Creo que No sé si es 10 Ya podéis tomar Algún lobo Algún oso Para que os ayude En la pelea Uy, se me ha roto el sombrero El pantalón también Por cierto Bueno, vamos a que me da este Necesito mucho cuero Cuero, cuerito Y tenemos de cuero, cuerito 6 Tengo poco Bueno, no es poco Está bien Nos agachamos Hay un vagabundo De los que corren Toma Bueno, me he defendido Relativamente bien A ver, ¿qué tiene esto? Los baúles Todos abrirlos Vale, whisky Cogemos todo Esto no sé para qué es Tengo mucho de eso Voy a dejar aquí Un pico Voy a dejarlo así como está Voy a dejarlo así como está Y luego venimos a por él Y vamos a dejar esa piedra allí Para recordarme que está allí Ay Me estivoqué de tecla Muere Uy, unos Nos alejamos La idea es alejarse Cuando le haga el ataque Ahora Se queda ahí Y Adiós Me he perdido mucha vida Como un tonto Voy a Curarme un poco No puedo coger esto Pero Creo que lo voy a necesitar Así que No quiero tirar nada Esto no lo uso mucho Aunque tengo mucho Vas a saber que me salen muchísimo Vamos a pillar de aquí El colmillo por ahora Y luego la carne Luego romper Iremos rompiendo Picos y Vamos a ver si allí Para recordarme Vamos a ir rompiendo Picos Y Y hachas A medida que los vaya utilizando Claro Vale, perfecto Hemos roto esa Estaba pensando hacer un Un directo este fin de semana Hoy estoy a día martes Por la noche Estaba pensando hacer un directo El fin de semana anterior Pero lo voy a dejar Para cuando avance un poquito más Entonces Hoy estoy empezando Con hacer el juego Tan solo soy nivel 27 Ok Así que quizás este Fin de semana lo haga O antes Si tú lanzas una flecha Si no le das a ninguno No se gasta Pero le di Por casualidad Estaba este aquí No lo vi Alma rota Rechazo Por la cara Para que respete Ok Entonces nos ponemos No tengo cuchillo Claro Tiene alguien Vamos a Uy Se pone difícil Ahora está a punto De mejor correr Si te matan Pierdo y todo Recuérdalo Entonces veis Escapo No pasa nada Afuera Me curo Entro Y si me ataca Un personaje Mientras estoy entrando Pues no pasa nada Porque estoy curado Eso es importantísimo Vale Aquí puedo crear Pero no voy a crear Porque tengo La mochila llena Así que vamos a curarnos Aquí veis la vida Un poquito de sed Un poquito de hambre Que te ayuda Que te ayuda a curarte Otra vendaje Estoy a tope Y entramos Si tengo la vida Casi a tope Si no la tengo a tope La tengo casi a tope Vamos a ver Que tal se nota Es fácil No es difícil Lo que pasa es que Hay que tener paciencia Aparte que este es Nivel 1 Es muy fácil Este es donde he entrado Ok Esto está lleno Uy Esto de aquí Es necesario Toma Toma Arma rota Por lo tanto No tengo ningún arma Tengo aquí un palo Tengo aquí un palo Que bueno Me viene bien Vamos a crear El cuchillo Creamos el cuchillo Y el cuchillo va En esta mano No voy a pelear Con un hacha Que no tiene nada que ver Vale Pues vamos a ver Si puedo Vamos a ver Si puedo con esta Si Hay un bicho ahí Parece que es Una especie de oso O algo Espero que no sea oso Porque no tengo Más flechas Nos agachamos Para ver que es Es un lobo Bueno Le vamos a dar Un par de golpes Veis El otro no me ha visto Nos agachamos Vamos a por este Ves una carita Que lo podría innovar Ah nivel necesario 5 Validad Eso me lo aclara Nivel necesario 5 Uy este no lo vi Nivel necesario 5 Ok Vale pues vamos a Vamos a Curarnos Ya tengo ese espacio El cual vamos a meter La carne Cogemos la piedra Como dije voy a ir Rompiendo piedras Y Picos Y Uy perdí una A ver Vamos a ir perdiendo Como dije Picos Ah mira Este es un Mira este se movió Este no estaba aquí Este si Pero el otro no Hay unas plantas Que son medicinales Que pasa Se me queda como pegado A ver A ver si se pasa Tengo la memoria A tope Para esto Uy No 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 Corre No se que pasa No se que pasa Mira como se ve Espero que no me estén matando Me están mordiendo Espero poder escapar Sigue mordiendo Espero poder escapar Así que no se que pasa Tengo en el Bluestack Tengo memoria Mi ordenador tiene 20 GB Y creo que este tiene el tope Así que No se porque se quedó pillado ahí Pero a veces pasa No se si jugalo en el Nox Que es otro Emulador Bueno entramos Porque tengo suficiente vida No me hace falta cargar más Aunque tengo comida Para curarme Algunos medicamentos Por allí Vamos a ver que tal Vale parece que está fluido Un pino Una piedra No puedo La vida está allí Tiene alguien Un lobito Lo mataremos No puedo A ver si puedo ¿Qué me das? Esos colmillitos Mira aquí hay más cobre Que necesito mucho cobre De hecho vine por el cobre Inicialmente Herramienta rota ¿Ves? Ya me di otra O sea me di otra no Utiliza otra que ya tengo Entonces en este caso Voy a coger El colmillo Porque hay otros colmillos por ahí Vamos a agacharnos Este palo se gasta muy fácilmente Ese palo Pues ni lo recomiendo Ok vamos ¿Qué me das? ¿Ves? Colmillos Vale este no me lo dan Aderukis Este que tiene Que no A la mochila Me viene bien Porque si te matan Inventario lleno Ya no puedo coger más madera Ya no puedo coger muchas cosas Ni piedra Ni madera Esto sí Cobre Vamos a ver si Aquí hay más cobre Perfecto Tengo ganas de tirar algo Quizá tiro la piedra Tira piedra Si consigo más cobre Si consigo más cobre Me va a dejar uno Cogete el colmillo No, no quiero pelear ahora Ese que me da La carne Este era La telita Esto no me da nada Y este Necesito esto Vamos a ver este pico Que se está rompiendo Este que me da La carne Importante Esta carne Es que no quiero dejar nada Matamos Matamos Perfecto De carne ¿Cuánto estamos? Cinco solo Necesitamos mucha carne Para hacer comida Y podernos curar En la próxima Salida Ya que este palo No lo quiero Quizá lo tire Ah, claro Me dio No se va a dejar No me dio nada A ver este Que me da Veo que la vida La tengo baja Y tengo que tener cuidado Con eso Si te atacan Puedes morir Si mueres Pierdes todo Un coyote Lo voy atrás Por detrás Nada No me dio nada No hay manera De conseguir nada Interesante A ver Le damos automático El se encarga de buscar No hay nada No hay nada Que lo pueda tomar Así que nos vamos Bueno Eso es He seguido Este paseo Por este ¿Cómo se llama? Este mundo Se puede llamar O instancia O zona De piedra Vamos a regresar corriendo Hay un caballo Pero no es mío Tengo que tomar el caballo Tengo que tener el establo Para tomar el caballo Y poder viajar Vale Le he dado correr Si le das correr Gastas toda la energía Cada cinco minutos Se recarga uno Si le das caminar Es con tiempo No gastas nada de energía Pero después Puede perder media hora En llegar Pero claro Como estoy grabando Pues lo hago de esta manera Para que vosotros No os aburráis Un momento Un momentito Por fa Un momentito Por fa Suelo mal Hacer varias cosas A la vez Un momentito Un momentito Vale Ya creo que estoy Ok Entonces Vamos a empezar A dejar las cosas Que he traído He traído Por aquí Madera Se la vamos a guardar Todo Se encarga de guardar La madera Muy poca Por cierto Alexa Muy poca Necesito hacer Comida Que he traído Carne Necesito hacer Carbón Siempre hago carbón Tengo muy poquita Madera Cuero Que he traído Metal He traído Si 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 Solo me hace Cinco Pocas Aquí necesitamos Para recordar Esto Que no tengo Ninguno Tengo semillas Dos Perfecto No tengo nada Para la caballeriza Aquí dejamos Lo que pueda Ah Una cosa Que es importante Que es diferente A los juegos Que he jugado De este estilo Cuando tú fabricas Algo Tú fabricas Por ejemplo Un tablón De madera La cadena Si fabricas Un tablón De madera O lo que sea El tío Lo guardo Automáticamente En esos depósitos Voy a hacerme Un par De De Flechas No sé Donde la mete Porque no tengo Donde guardarla Vamos a hacer Un clavito Que necesito Esto era para piedra Pero necesito Hacerme el de armas Como dije Por lo tanto El de armas Taller de armas El de forja Necesito Tablones Y el metal Tablones El metal Lo acabo de No, no lo acabo de No he hecho nada Con el metal Aquí convertimos Esto Que no tengo En madera Vamos A ver Que tenemos aquí Que podemos guardar Esto no lo ponemos Uy Que he hecho Por cierto Esta Este Este bable Es muy pequeño Este que está aquí Lo equipamos Y este que está aquí Lo equipamos Perfecto Aquí Tenemos Esto para guardar Y este para guardar Más nada Aquí Bueno Pues toca Ir a buscar Madera Tengo cuatro Madera No tengo Ni un solo pico Ni un solo pico No puedo hacer pico Me hace falta madera Así que nos vamos Esto no puedo hacer Nada aquí Afuera hay unos conejillos A ver Nos agachamos La única manera De cazarlo Me ha visto Y se le pasa ahora Vamos poco a poco Agachadito En sigilo Con mi sombrerillo Con mi sombrerillo Hola conejito Adiós conejito Cogemos la carne Por cierto Había puesto Por aquí Una puerta Vamos a guardar Los maíces Ese Porque quizá Lo necesite Para luego Este es el de comida Así que guardamos Los maíces Este no lo llevamos ¿Veis? Es la comida Que va cocinando La pone aquí Y voy a guardar Algo más Esta carne Es la que se cocina Sí A ver Sí Pero no tengo Madera Vale Entonces nada Nos vamos Nos vamos Ah Estaba ahí El comerciante Vamos a ver Si nos pide algo Que tengamos Y normalmente La cosa es buena ¿No? Vamos a entrar Un evento Oye Disparo Grito cerca Y tal Que se yo Y es este de aquí Vamos a ir allí A ver que pasa Pero ojo No tenemos Armas Interesante Interesante Alex Interesante A ver Está aquí El comerciante Me pide esto Que lo tengo Y me da una pistola Perfecto La pistola ¿Dónde me la mandas? ¿Al correo? No Al correo No me lo he enviado Pero hemos dicho Se me va la pinza Las flechas Las flechas Perdón Las flechas No Los Aquí están Este es el de armas Este es el de armas Que tengo Vale Entonces aquí me pone Las Voy a dejar la pistola Que no la necesito ahora Y cuando la necesite De verdad La voy a utilizar Me dio tres arcos Tres arcos Voy a dejar esto Que no lo necesito Y nos vamos Y nos vamos a ir al evento Vamos a ver que nos da ese evento Normalmente habrá que pelear Para obtener premios O cosas Vamos a ver que nos dan Mientras tanto Tengo que hacer algo Rapidito Vale A este Y vamos corriendo Cuando se me acabe esto Pues paramos ¿Qué os parece? Ok Vamos corriendo Tres segundos Dos segundos Hay unos truquillos Que dicen por ahí Bueno no son trucos Es una manera de jugar Y es Ir caminando Y cuando Se vaya acercando El va recargando A medida que va avanzando Pero cuando Está cerca Pues es cuando Tú gastas La Ok Vamos a ver que conseguimos aquí De momento Aquí hay un Premio Vamos a ver que me dan Menos mal que tengo la mochila grande Importante es tener vida Y no la tengo Tengo que tener mucho cuidado Con la vida Vamos a cargarnos Vamos a tomar whisky Vamos a Cargarnos más La vida tiene que estar arriba No puede estar tan abajo Vamos Más arriba Más arriba Bien Vamos a ir recogiendo Hay unos cuantos cadáveres Aquí Algo ha pasado feo Vamos Un solo tronco Me da No tengo pico Claro Pico Te hace falta Maderukis Y piedra Que ha dejado todo Piedra no veo Lo que tengo son hachas Hachas tengo muchas Deberían de marcarlos Que uno ya ve Este ya lo vi Este ya lo vi A ver Que me das Este me lo pongo Este es para atacar Este lo podemos atacar Con el arco Mira Uno Y dos Ok Este hemos dicho Que no tengo Y no puedo hacerlo Hace falta Piedras Vale Vale Nos levantamos Tengo Hacha Tenemos No hace falta Piedruquis ¿No hay enemigos? ¿Será que no hay enemigos? ¿Es solamente para recolectar? Sería bueno Mira ¿Es por ahora? ¿Es por ahora? ¿Es por ahora? Por ahora es solo recolectar Ah no Si había un enemigo Que hemos visto Aquí hay otro Vamos a ver ¿Quién es este? Uy Un forajido con cuchillo Y venía otro Dos Escapamos Yo con dos no me enfrento ¿Veis? Si tuviese comida Puesta En vez del arma Mira Pero le estamos dando Ahora me toca curarme muchísimo Me he arriesgado muchísimo Me como todo Uy Me como Me cojo todo Ajá Creo que no tengo Todavía Un pico Ay Para equivocarme Pico no tengo Cuchillo tampoco Ponemos el hacha aquí Vale Esto ya lo hemos visto Esto me viene Para comerlo Mira que la vida Me ha subido a tope Esto lo comemos Que me ayuda a curar No Cambiamos Toma Toma Y adiós Me ha quitado vida Hombre De verdad Me equivoco Me ha quitado vida Pero no tanto Vamos a ver este Estoy diciendo que no había nadie Este viene con todo Ah ¿Le puedo quitar la ropita? No sé Mira Esto lo equipo El cuchillo Ey El zapatico Vamos a ver esto Que está más gastado Ok Uy Bueno Es fácil Este también parece que es fácil Cuando él Lo va a lanzar de golpe Nos quitamos Y adiós Pero antes Nos lo quitamos Bien Ahí Ahora Si me pegó Uy Ese gigante Duele Tiene 800 de vida La única manera De conseguirlo De matarlo Fácil Es así Con el arco Mira Le va dando Mira como va bajando la vida Es la única manera Bueno Bueno No tenemos bajo Menos de la mitad ya Tiene 800 de vida No No lo vamos Alejando No sé si pega fuerte Ah Bien Este que tiene Nada Pero este Me da algo bueno Uy Parece que sí A ver Vamos a comer esto Vamos a meter esto aquí Que lo necesitamos Y vamos a llevarnos esto Por la carne Por ahora Sigo sin tener el pico ¿No? Vale Pero por eso A ver Uy Viene alguien ahí Que fastidio Toma Toma Y toma No paran de venir Bichos Le dan buenos premios Por ahora Bueno No es que me hayan dado Armas de fuego Ni nada Que bueno Bueno Esto vamos a ver Cómo lo hacemos Para gastarlo Este personaje de aquí Está cargadito Cargadito Que bueno Aquí hay otro Es que ese arco Ya lo voy a gastar ¿Veis? Uno Dos Tres No puedo coger nada Aunque es que no tiene camisa Pantalón Arco O sea Hay muchos premios aquí Hay muchos premios Ey Esto sí que es bueno Eso sí que es bueno Esta camisita está nueva Un golfo Y con dos flechas Se suele ir Aunque me da A ver Estoy vestido Una pistolita Ahí nueva Este evento Lo malo es que Si no lo aprovecho Y no lo estoy aprovechando No voy a mentir No lo estoy aprovechando Uy Esto es importantísimo Para el caballo Estas semillas Me las llevo aquí Esto aquí Esto es para agüita Pero están gastadas Uy Qué bueno todo Para fibra Espero que estoy pillando Semillas Este de aquí Que tiene Qué pena Vale Que esto se me va a ir Este evento Esto cura 100% Esto no lo ponemos Esto no lo ponemos Esto lo voy a cambiar Por un hacha Que tengo muchas hachas Lo que voy a hacer Cambiar por hacha A ver dónde está el otro Que tiene una buena camisa Este creo que es A ver Pero tiene un cuchillo Ahora sí tengo pico No sé si tengo Ah si tengo Cobre Uy Vamos a ver si Podemos con él Sí Ok Bueno todo eso Te va dando experiencia Vas subiendo Y te llena esto a tope Cuando subas a tope Este que tenía Este tenía Uy Este es importante también Vamos a dejarlo por esto Esto Vamos a cambiarlo por esto El sombrero por este Madera Ha venido por madera Que quito A ver tú que tienes Miente Tú que tienes Nada Pero este no lo puedo pillar Porque no tengo el pico Vamos a buscar el pico Vamos a buscar el pico No sé dónde lo dejé Lo necesito El pico Además este cuchillo ¿Por qué? Porque tengo espacio Donde hay ya Cobre Entonces lo voy poniendo allí Qué bueno de verdad A mí me está gustando mucho el juego Me he enganchado bastante Los gráficos y todo Y cuando me gusta Pues me gusta Apoyar a los desarrolladores Con dinero Que ya que te venden Un pack de algo Aprovecha de la oferta Y te lo compras Que no suelen volver a salir ¿Esta quién era? Carne Tú tenías Nada Tú me das Semilla Aquí hay otro bicho Que no sé quién es Es un golfo A ser fácil de matar Y este Otro golfo ¿A ver qué me dan? Normalmente dan cuerdas ¿Ves? Normalmente dan cuerdas Bueno, no puedo coger nada La piedra La piedra no la puedo coger Este Ya se está terminando Lo que tengo Que recoger Pantalón nuevecito 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 Este Y estos son vendas Me las uso ya Así subo Vale, madera Puedo pillar Madera puedo pillar Madera puedo pillar Se está pillando de a uno Es un poco ¿Tú? ¿Tú? Zapatitos Madera Otro es madera Y este no lo he visto Creo No me suena Perfecto Yo creo Yo creo que ya hemos visto Todo No estoy muy seguro Pantalones nuevos Ah, mira Sombrero nuevo Es que ya no puedo pillar Más nada Madera Y bueno Después de esto ya nos vamos En teoría Lo voy a dejar hasta aquí Señores Para que veáis Más o menos Cómo era el juego A qué nivel estoy Qué es lo que estoy haciendo A qué me estoy dedicando Es que me gusta esta camisa ¿Qué puedo dejar? El cuchillo Es fácil de hacer El cuchillo Zapatos también son importantes Es que no puedo dejar más nada No puedo dejar más nada Y eso que tengo en la mochila grande Este me faltaba, ¿ves? Y este de arriba no estoy seguro Ese de arriba no estoy seguro Vamos a coger esto El pantalón Igual Ese de arriba Ah, mira No estaba abierto Vale Pues eso ha sido este evento Entonces yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Mira, este es importantísimo Este también Porque este es para pelear Más que esto Y nada Nos vemos entonces En el próximo gameplay Donde traeré más de este Quizá de otro juego Que estoy viendo por allí A ver si lo subo Pues nada Como dije Espero que te haya gustado Like Recuérdalo Y hasta el próximo video Chao Besitos Ja ja ¡Gracias!